Hola, ¿cómo les va? Buen día. Acá estamos, un poquito después de las 11, en el colegio, en el Nacional, donde hoy me toca sufragar. Acá vine acompañada de mis niñas, de Lola y Emma, que me van a acompañar. Esperemos que no haya mucha gente. Es asiento 13. Uy. Bueno, como verán, mucha gente hasta ahora, ¿eh? Acá estamos de vuelta, me tocó la mesa 113, me dejaron entrar con mis hijas porque tengo a Lola, que es beba. Es un cuarto con accesibilidad, el de la mesa 113 del Colegio Nacional. Yo llegué con mis hijas, así que me dieron prioridad por venir con una bebé. Y acá estoy, en el cuarto oscuro, sobre en mano, a sufragar, y en un ratito, a la urba.